Luego de sumar una nueva derrota, esta vez por 3-1 ante Veracruz, rival directo en el descenso, Atlas anunció el cese del técnico Rubén Omar Romano. Atlas UFC informa que tras valorar el rendimiento del primer equipo, en donde los resultados deportivos de las últimas semanas quedaron distantes de las expectativas establecidas, se determinó poner fin a la relación laboral con el señor Rubén Omar Romano, a quien le deseamos éxito en sus proyectos a futuro. Asimismo, comunicamos que para lo que resta del torneo Clausura 2018, el cargo de director técnico, de manera interina, será ocupado por el señor Gerardo Espinoza Ahumada, quien fungía como auxiliar técnico. Gerardo es un hombre institucional, y trabajará arduamente en recomponer el camino del equipo.